¿Qué es la previsiones del 2017? Creo que el impacto de la situación actual puede verse en mayor o menor medida reflejado en las expectativas de crecimiento para el año 2018, no para el 2017 y precisamente en función de que la situación actual, que no es buena, perdure en el tiempo o sea, digamos, un paréntesis virulento pero de baja extensión temporal. No tenemos en este momento cambios sobre la previsión del 2018 pero obviamente está sujeta a cambios en función de cómo evolucione la situación. ¿Qué es la previsiones del 2017? ¿Qué es la previsiones del 2017? Prevemos un crecimiento superior al 3% en todo caso. Bueno, en el rango del 3, 3,1% en cualquier caso. Efectivamente, a partir del 1 de octubre pudimos detectar en nuestra clientela intranquilidad, pudimos detectar nervios y por supuesto la red comercial se volcó en seguir la situación y explicar a nuestros clientes lo que es CaixaBank, la fortaleza de CaixaBank. Como resultado de todas esas conversaciones y de una intranquilidad que empezaba a ir al alza, el Consejo esa misma semana tomó una decisión muy relevante que es la que nos hace estar aquí hoy, que fue la del traslado de la sede social para dejar fuera de cualquier duda, no solamente a nosotros los que trabajamos en CaixaBank, sino a todas las personas, que la fortaleza de CaixaBank se mantendrá en cualquier escenario y que estamos siempre y estaremos siempre bajo el paraguas de la zona euro, bajo la supervisión del Banco Central Europeo, con el acceso correspondiente a las líneas de liquidez del Banco Central Europeo, en definitiva, en absoluta igualdad de condiciones en lo jurídico respecto a cualquier otra entidad que compita en España. Fue una decisión que se tomó, lógicamente, en ese primer viernes, sábado de octubre y que respondió a una situación técnica de intranquilidad de nuestra clientela. El impacto que tuvo esos días fue un impacto negativo en depósitos, fue un impacto moderado, fue un impacto que tras la medida que tomamos, porque nos preguntabas también cuál era la medida, la medida obviamente fue el traslado de la sede social, es un impacto que se ha, primero, parado y, segundo, revertido. Seguimos en este momento con nuestra senda de crecimiento y vamos a seguir por esa vía en lo que queda de año y, desde luego, de cara al 2018. En este momento creo que no es adecuado cuantificar, si quisiera decir, de nuevo, que esa retirada fue moderada, que se fue, primero, estabilizada, después de la decisión de cambio de sede social y, después, revertida, y seguimos en este momento creciendo con comodidad y con unos niveles de liquidez y de crecimiento, como siempre hemos tenido. Respecto a lo que supone el traslado de la sede social, el traslado de la sede social supone que el Consejo de Administración, que es el órgano de Administración y de Dirección del Banco, quien toma las decisiones relevantes para el Banco, se va a reunir de ordinario aquí, en Valencia, ayer se reunió por primera vez, y estaremos de vuelta, y también creo que estaremos de vuelta muchas veces presentando los resultados, simplemente por un tema, entre otras cosas, logístico. La Junta General de Accionistas se hará también en Valencia y eso es lo que supone para nosotros el traslado de la sede social y fiscal. El órgano de Administración y Dirección, el Consejo de Administración, se va a reunir aquí de ordinario y con eso se confirman los traslados. Respecto a la naturaleza del traslado, el Consejo de Administración fue muy claro en su comunicado, en su hecho relevante. Si el Consejo de Administración hubiese querido decir que el traslado fuera temporal, lo hubiera dicho y no dijo nada al respecto. Gracias. 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 Gracias.